Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Mateo Mera y soy parte del equipo de OITES Interfor. Es un gusto saludarles. Antes de comenzar la conferencia queremos comentarles que los micrófonos y las cámaras van a estar apagadas hasta el final de la sesión, de manera de garantizar que las ponencias no tengan interrupciones. Pero también recuerden que tienen a disposición la opción de interpretación en la barra inferior del Zoom para escuchar las presentaciones, tanto en español como en portugués. Hoy vamos a tener el gusto de contar con María Cristina Ferreira, Coordinadora de Educación Formal del SENAR, y también con Larisa Ariasousa, Asesora Técnica del SENAR. Recuerden que las preguntas se realizarán vía chat y luego las trasladaremos a los expositores sobre el final de la conferencia. Por último, quiero desearles que disfruten la sesión y los dejo ahora con Ancaro Lain-Póstuma, que es directora de OITES Interfor, para que brinde unas palabras de bienvenida. Adelante, An. Muchas gracias, Mateo. Buenos días, buenas tardes. Es un gusto saludar a todos y todos presentes y darles la bienvenida a esta videoconferencia sobre dos temas centrales para la red de OITES Interfor, que son la formación a distancia luego de la pandemia COVID-19 y la formación dirigida a pobladores y emprendimientos del medio rural. SENAR, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje Rural de Brasil, es una de las instituciones miembros de nuestra red que tiene su trabajo centrado específicamente en la población rural. SENAR es parte de nuestra red desde sus orígenes y siempre mostrando su vocación por compartir y cooperar. Como sabemos, la pandemia de COVID-19 y sus efectos para el mundo laboral han sido enormes en nuestra región, así como también lo fue para la formación profesional, donde vimos en 2020 la suspensión de alrededor de un 90% de las acciones formativas presenciales y la urgente necesidad de innovar y adaptar las metodologías y mecanismos para continuar con la oferta formativa y el apoyo a emprendimientos en momentos de urgencia. Pero el desafío fue aún mayor de mantener la oferta formativa para aquellas poblaciones que no tienen un acceso a internet adecuado o que viven en zonas alejadas. Así, en este contexto, agradecemos al SENAR y su equipo de trabajo por su compromiso por compartir hoy con todos nosotros lo que fueron sus aprendizajes y desafíos enfrentando esta situación tan particular que nos tocó vivir. Durante el evento vamos a contar con la presencia de María Carolina Ferriera y Larissa Arias Sousa, asesora técnica, y ellas van a compartir con nosotros la experiencia desarrollada por SENAR, sus aprendizajes, valoraciones, ventajas y desafíos de esta modalidad para la formación profesional, técnica y tecnológica y tecnológica de las personas que viven y trabajan en el campo. Así, voy a pasar la palabra de vuelta a Larissa y Carolina y esperamos aprender mucho junto a ustedes y generar un espacio para el debate, reflexión y aprendizaje colectivo sobre la formación profesional para esta población rural. Gracias, Ana. Larissa, adelante. Buenas tardes a todos. En nombre de la directora de educación profesional y promoción social del SENAR, quería agradecer a participación de cada uno, entonces voy a hablar un poco sobre las nuestras acciones, las oportunidades de formación profesional rural a distancia para trabajadores y productores rurales. Entonces, el SENAR es organizado, está presente en todo el Brasil, en las 27 administraciones regionales, una en cada capital, en cada estado de la federaación y en el distrito federal, además de también estar presente en la administración central en Brasília, que es de donde yo falo ahora con ustedes. Nos tenemos 30 años de actuación, de efectiva capacitación y promoción rural, de la familia rural, contribuiendo para el aumento de la renda, de la produtividad y de la calidad de vida de las personas en el campo. Bueno, a formación profesional rural a distancia, yo voy a traer un breve histórico. Nos comenzamos a ofertar a educación a distancia en 2010. Entonces, desde 2010, ya estamos actuando en acciones de educación a distancia para el público rural. Es importante mencionar un programa que fue lanzado a época para inclusión digital de personas, y enseñaba desde hacer un e-mail, acceder un site, utilizar las herramientas de Word, de Excel también, y también de digitación. Entonces, comenzamos con ese propósito de incluir digitalmente las personas en el medio rural desde la de 2010. Es un programa que existe aún hoy, tanto presencial como a distancia. Y tenemos avanzado en varios temas, principalmente en el área fin, voltado aquí para el sector agropecuario, como bovinocultura de leche, bovinocultura de corte, suinocultura, entre otros, con recursos también, nuevos cursos con recursos de vídeo, de áudio e interatividad. Hoy, después de 12 años, ya tenemos disponibles 114 cursos gratuitos a la población del medio rural. Todos ellos contan con tutoría y monitoria, o sea, un suporte pedagógico, para que ellos puedan iniciar y permanecer y concluir en esas acciones educacionales. Con la pandemia, observamos que la demanda aumentó bastante para los cursos a distancia. Entonces, en 2022, tenemos una propuesta de atingir 300 mil matrículas, y en 2023, vamos mantener esa propuesta, esa meta. Y hoy, también, en relación a la pandemia, las administraciones regionales, en la federación en cada estado que mencioné inicialmente, ya tienen acciones voltadas para la educación a distancia. Y nosotros aquí, de la Administración Central, siempre apoyamos y incentivamos que sea feita esa oferta a distancia, pero que se mantengan también a presencial y, principalmente, que ellas sean integradas en una oferta de ensino híbrido. Entonces, feita esa breve presentación de nuestro histórico, voy a traer aquí, entonces, estos 12 años, algunas novedades. Recientemente, lanzamos un nuevo portal de educación a distancia. El ahora tiene cursos de WhatsApp, lanzamos dos cursos via WhatsApp, un nuevo ambiente de estudos, ambiente virtual de aprendizaje, cursos para formación de agentes del Senar, y, en el portal, también hay un atendimiento via chatbot, Aurora. Los cursos de WhatsApp que mencioné son sin tutoria, y los títulos son conceitos básicos de organización de propiedad rural, gestión de actividad agropecuaria, cursos de producción, con carga horaria, los dos, cada uno de tres horas, y duración de diez días para que la persona pueda realizar el curso. Son cursos que contan con podcasts, imágenes, quizes, vídeos, estudos de casa, material de apoyo, todos ellos con certificado también. Entonces, utilizando el WhatsApp, que es una herramienta presente en la vida de la mayoría de la población, hay acceso allí muy fácil, a mano mismo, entonces, es una oportunidad de poder expandir con la educación para la población en el medio rural. Voltando un poquito aquí al portal, nosotros organizamos el de acuerdo con áreas de conocimiento, entonces, la persona puede procurar el su curso a partir de las áreas de conocimiento y temas. Es importante ressaltar que, en este nuevo portal, también organizamos las soluciones educacionarias por cadena productiva, un ejemplo aquí, es abominocultura de leite. Entonces, estas abas que están aquí abajo, van a traer todos los cursos que están relacionados a abominocultura de leite. Aquí tenemos 24 cursos relacionados a esta cadena productiva, 37 vídeos y 18 cartillas. En los cursos, podemos encontrar tanto vídeos, cartillas, los podcasts también. Esta aquí es una presentación breve del chatbot que implementamos este año en la Persona de Aurora, donde las personas que tienen cualquier duda pueden recorrer a este medio de comunicación y pueden conversar directamente tirando las sus dudas. Los nuestros cursos, nosotros también buscamos formar los nuestros instructores, que nosotros llamamos aquí de agentes. Entonces, la formación continuada de los agentes del Senar, también feita por la educación a distancia, con estos cuatro cursos que están en tela. Treinamiento metodológico para instructores, que es una metodología para instructores, así como tiene la metodología para movilizadores, el curso de actualización del plano institucional, y, recientemente, lanzamos este mapeamiento por la propiedad rural, también voltado a los agentes del campo como un todo. Y un gran lanzamiento que tuvimos este año fue un trabajo, claro, acumulado de estos 12 años de experiencia, y que podíamos colocar en papel, un paso a paso y fundamentación, y todo el proceso de desarrollo y operación de cursos a distancia, en un guía de EAD del Senar. Este guía fue pensado principalmente para que sea un guía para las regionales, para que ellas possan se aperfeiçoar de esta práctica, y tenemos estas directrices de EAD del Senar. Él es dividido en seis temas que están aquí al lado, EAD del Senar, modelos de ensino en sus agentes educacionais, y herramientas utilizadas en la educación a distancia al Senar, entonces aquí vamos encontrar los vídeos, los podcasts, cómo hacer vídeos, los podcasts y otros recursos que son utilizados en la educación a distancia, cómo desarrollar recursos para la educación a distancia, una roteurización, planos de comunicación, cuidados de orientación para la divulgación de los cursos, desde la ciencia del nombre del curso, hasta cómo divulgar este curso, la operación de los cursos a distancia, que envolve a oferta de fato, a tutoria, a monitoria, cómo se organizar para un planejamiento de estas turmas, qué personas son necesarias, qué agentes son necesarios para poder ofertar los cursos a distancia. Y materiales complementarios, como glossarios y referencias bibliográficas también. Las regionales, este acceso, este link que está aquí, es un link de acceso interno para las nuestras regiones, es acelerado por la nuestra extranet. Bueno, y hablando en recursos, en la educación a distancia, nosotros tenemos las cartillas de la colección Senar. Ellas eran impresas hasta meados de 2019, realizadas en una distribución para las regiones, pero con los avances de nuevas tecnologías, fue comenzando a ser disponible de forma digital, por medio de PDF. Ahora, recientemente, avanzamos para un formato e-book, como este que está en tela, que contiene vídeos, podcasts e ilustrações animadas. Esta aquí es una cartilla modelo, del plantillo direto, con el formato e-book, con todos estos recursos. Y tenemos más de 201 títulos de cartillas, todos voltados para el sector. En maio de 2021, lanzamos la estante virtual colección Senar, por medio del aplicativo. El aplicativo tiene esta carilla aquí, y está disponible en las lojas Google y Apple. Desde cuando lanzamos, ya tenemos más de 35 mil downloads del aplicativo, y más de 67 mil downloads de cartillas. Este es el aplicativo, entonces, él es dividido en tres avas. Aquí esta primera, donde mostra la capa de cada cartilla, con el número, con el título, y toda esta organización que tenemos. Es posible hacer una buscada en el aplicativo, por nombre, por número o una palabra-chave, así como también hay videos en el aplicativo, voltados a los temas del sector. Y una recente inclusión es un Tour 360, que voy a hablar un poco en otro slide después, pero también está disponible aquí en el aplicativo. Otro lanzamiento en cuanto a tecnologías educacionarias fue el aplicativo Senar de Realidad Aumentada, fue lanzado en octubre de 2021. Él está disponible gratuitamente en las lojas de Google y Apple también. Fue lanzado con una cartilla de agroindustria, que tiene buenas prácticas en la fabricación de alimentos. Y es interesante que él trae una experiencia interativa y dinámica, y es posible, en prácticas, ver operaciones, herramientas, equipamientos, instrumentos, y un paso a paso de las actividades agropecuarias, podiendo el público interagir con las imágenes y los elementos 3D. El aplicativo de la colección Senar ya tiene esta evaluación en Google y Apple, y yo traigo aquí algunas evaluaciones que recibimos, y vemos como él está siendo bien aceptado para la población del sector. Es un excelente aplicativo para quien deseja ampliar o buscar nuevos conocimientos y aplicación en el día a día. Muy bueno, de fácil acceso, recomiendo. Funciona muy bien, contenido excelente. Este aquí es el Tour Virtual em 360, que está presente en el aplicativo, pero también puede ser acelerado por este link, este enderezo aquí abajo, por sites también. Yo mencioné ahí cuando yo hablé del aplicativo. Es una tecnología que puede servir a visualización de forma real y inensiva. Y también puede utilizar los ocultos de realidad virtual. El curso que está siendo presentado en este Tour 360 es sobre queijo artesanal. Entonces, él presenta un proceso de producción desde la ordena del leite hasta el momento en que el queijo artesanal es finalizado. Él fue lanzado recientemente, en agosto de 2022, y es una excelente herramienta para complementar las formaciones o incluso presencial o híbrida, siendo en la oferta de educación a distancia. Entonces, yo agradezco aquí a la presencia de todos y su disposición. Gracias, Larissa. Ahora le damos la palabra a María Cristina Ferreira. Adelante, María Cristina. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por este momento. Falo aquí en nombre del nuestro director Andrés Sánchez. Él y con la Janete tuvieron un compromiso en este momento con la dirección general. Y, entonces, estamos aquí compartiendo esta oportunidad de dialogar con ustedes sobre el trabajo del Senar, ¿no? Larissa y yo, presentando, entonces, las nuestras experiencias de ejecución de formación profesional rural. Tanto formación inicial y continuada, como formación técnica, en el modelo a distancia, principalmente con algunas experiencias y resultados adquiridos en la ejecución após la pandemia. Larissa, ¿no? ¿Puedo compartir, por gentileza, la presentación? Gracias. Como la Larissa ya presentó, somos aquí, el Servicio Nacional de Aprendizaje Rural, y ahí traigo una otra visión, un poco, del trabajo que el Senar Paz. Es una formación que comprende, además del trabajo de formación profesional rural, un trabajo de assistencia técnica y gerencial, que están todas las etapas de los proyectos de trabajar con las personas del campo y para las personas del campo, con trabajadores y productores rurales, entonces tenemos un cuidado en ofrecer gratuitamente los cursos de formación profesional, sean ellos libres, con cargos horarios menores, o después, tomando cuidado para hacer un desenho de una formación técnica orientada al sector profesional y rural, perdón, al sector agropecuario brasileño, y también el sistema CNA trae un itinerario formativo, una trayectoria, una trilha de oportunidades de formación profesional con oferta de la Facultad CNA. Además de eso, tenemos un programa de lideranza de jóvenes, llamado CNA Jovem, que busca atraír y mantener y reter en el campo nuevas lideranzas para se trabajar el proceso produtivo. Y ustedes observan que, perpassando todos estos caminos, tenemos ahí la educación a distancia. Entonces, la educación a distancia, como la Larissa comentó, el Senar ya viene traziendo y utilizando este formato desde 2010, ya es una preocupación de traer esta oportunidad y flexibilidad mayor de aprendizaje para las personas del campo. Larissa, puedes mudar, por favor. Y, en la formación técnica, entonces, el Senar inició la organización de oferta de los cursos técnicos a partir de la experiencia de ejecución con los cursos de formación inicial y continuada, teniendo un cuidado en ya hacer un desenho de los cursos técnicos para serem ofrecidos tanto a distancia como presencial. Los currículos son adecuados a las innovaciones tecnológicas del campo. Entonces, tomamos el cuidado de, primeramente, montar un currículo que dialogue con lo que hay hoy en términos de necesidades técnicas del sector agropecuario. Y, para eso, a cada elaboración y identificación de un perfil profesional, realizamos un comité técnico, donde nos conversamos y dialogamos con los principales agentes de cadenas produtivas del sector agropecuario. Cuando montamos el curso, nos conversamos desde los productores, trabajadores, pesquisadores y personas involucradas con la comercialización del producto. Eso para que nos consigamos entender todos los procesos y principales funciones para, así, conseguir tener el diseño de las competencias necesarias, para que, al final del curso, las personas salgan con las competencias necesarias para atender imediatamente el sector que nos representamos. Nosotros queremos, con eso, entonces, devolver para el sector agropecuario brasileño un profesional realmente cualificado. Para eso, el Senar también organizó una red de enseñanza. Dentro de esa red de enseñanza, tenemos ahí lo que llamamos de centro de excelencia, que son las nuestras escuelas, un ambiente, tal vez, hasta mayor que solamente una escuela, por eso centro de excelencia, donde procuramos desarrollar el conocimiento y disseminar el conocimiento por cadena produtiva, siendo una referencia en esa cadena, no solo para el local donde está inserido, pero para el país como un todo. Y ahí, el conocimiento obtido también, dentro del desarrollo de los cursos, en esas unidades, en el centro de excelencia, el contenido obtido, a gente también trabaje con él para oferta a distancia. Nosotros ya empezamos con oferta de los cursos y a distancia en 2015, empezamos allí con una parcería, con la ejecución de nueve regionales, 18 polos. Hoy, en 2022, ya estamos con 25 regionales que son responsables por la ejecución de los cursos técnicos a distancia en 193 polos distribuídos en las cinco regiones brasileñas. Los centros de excelencia son también un polo de ensino, entonces, son espaos sustentables, o sea, sustentables desde el punto de vista ambiental, son espaos simples, pero con condiciones de trabajar ahí el proceso formativo, la mejor forma posible, utilizando los recursos naturales, y, como mencioné, por cadeia produtiva del sector agropecuario brasileño. ¿Puedo pasar, Larissa, por favor? Aquí un poco de este espacio que comenteí con ustedes, una planta barra de los centros de excelencia. Entonces, son ambientes totalmente planejados, donde se procura obter ahí el máximo de la disponibilidad de luz solar para evitar el uso de energía eléctrica durante el día, a energía dos centros es totalmente aprovechable de la utilización fotovoltaica, tenemos los centros locais que tienen un aprovechamiento solar muy intenso, entonces, hay estações fotovoltaicas para aprovechamiento de la energía solar y sustentan toda la ejecución de los trabajos que tienen experiencia de hacer una formación inicial y continuada con el Senar. se tiene la posibilidad, de dentro de la formación técnica y también dialogando mucho con las orientaciones legales del nuestro órgón máximo, que es el Ministerio de Educación, para que a gente tenga ese reconocimiento por los órgãos responsables y ese profesional sea para un mercado reconocido y con la posibilidad de actuar en cualquier institución. Entonces, la organización de itinerario en los cursos técnicos presenta las sizes intermediarias, que son las cualificaciones técnicas, cursando todos los módulos al final del total de carga horaria y los módulos. El nuestro alumno, el nuestro estudante, obtiene una habilitación técnica reconocida, entonces, por los consejos de clase, profesional y el Ministerio de Educación, con registro en los diplomas. Y también existe, para quien después quise, continuar dentro de un aprofundamiento a especialización técnica, antes ofrecida ainda en el formato presencial, pero futuramente también tendremosla en el formato de clase. Puede pasar, por favor, Larissa. Y ahora vamos a conversar un poco más sobre la oferta de los cursos técnicos a distancia del Senar. Los cursos técnicos del Senar son organizados para atender las personas que están en el interior del país, queriendo se aprofundar un poco más en la complexidad profesional para atudar en el mercado, pero no 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 tengo tiempo y disponibilidad para frequentar las aulas regulares de un ensino que necesite en presencial en todo el país. y lo que observamos con oferta dos cursos técnicos a distancia es que a gente consegue realmente atender melhor o nuestro público con esta flexibilidad de estudio ellos pueden se organizar tem prejuicio de sus actividades profissionales no pueden trabajar en plantación en colheita y mismo así tener sus horarios dedicados para participar de la formación profesional podemos dar por favor nosotros tomamos cuidado también de los cursos técnicos a distancia a gente trabaja para atender a característica da população do campo no Brasil con el modelo híbrido donde a gente combina variados recursos y tecnologías para apoyar el proceso de ensino y aprendizaje de estos alumnos durante la pandemia inclusive tuvimos un desafío de trabajar con la formación profesional exclusivamente a distancia porque durante la formación técnica a distancia tenemos momentos presenciales para trabajar la práctica profesional y los momentos a distancia durante la pandemia hubo una dificultad de a gente conseguir realizar el impedimento real de realizar las actividades prácticas y nosotros trabajamos en el formato exclusivo a distancia con actividades remotas ahí no desafío los tutores los tutores presenciales podían estar con los alumnos y a gente observó alumnos y incluso tutores con algunas dificultades de acceso a las herramientas nos tuvimos durante la pandemia algunos entraves principalmente de conectividad entonces tínhamos que buscar llegar y alcanzar estas personas de la mejor forma posible los polos hacían sus esfuerzos también en la tentativa de en algunos momentos imprimir ya que este alumno no tenía o acceso remoto no tenía conectividad entonces nos tuvimos esas condiciones durante el proceso de la pandemia el año de la pandemia principalmente 2020 y 2021 nos retornamos con las nuestras actividades ahora totalmente en 2022 con un modelo híbrido ahí a gente tendo condición de trabajar con aprendizaje a distancia donde a gente utiliza para eso las apostillas videoaulas que van ayudando aluno a participar de las actividades dentro del ambiente virtual de aprendizaje y ahí el complemento de eso con las actividades presenciales en el polo donde el alumno tiene una orientación de un doctor presencial para vivenciar la práctica de enseñanza aquí una presentación un poco rápida para ustedes los cursos que estamos realizando actualmente a distancia en el Senado el primer curso identificado para atender las características nacionales del Servicio Nacional de Aprendizaje Rural para el setor que atendería la población del campo nuestro primer grande desafío como montar y llevar un curso que pudiera atender a una demanda nacional y el curso técnico en agronegócio que trabaja la gestión de propiedad rural fue el primer curso identificado que podría atender a esta característica nacionalmente el tiene sido ofertado desde entonces y aún continúa tendo una gran demanda porque el trabajo entonces en organización de procedimientos para gestión de propiedad pero también de comercialización de lo que es producido o aluno egreso de este curso puede trabajar en la propiedad en una empresa en un sector de pesquisas o en la comercialización de los productos puede pasar por gentileza a experiencia con la ejecución del curso técnico en fruticultura presencial nos trouxe la posibilidad de traerlo para el ambiente virtual tenemos el curso técnico en fruticultura el comenzó inicialmente en el centro de excelencia de fruticultura instalado en la región de Juazeiro en la Bahía donde tenemos una región con un volumen considerable de producción de frutas es el principal productor por ejemplo de mangue exportador del país entonces con la ejecución de experiencia de este curso presencial nos trouxemos el para oferta a distancia a gente trabaja entonces diferente aquí después a gente compartir la presentación con certeza nosotros tenemos la oferta aquí diferente del agronegócio esto también es importante trazer para ustedes el cuidado en hacer una distribución de la carga horaria de lo que es dedicado presencial de lo que es dedicado a distancia considerando el proceso produtivo que estamos trabajando las características y principalmente las competencias que estamos trabajando con alunos entonces el curso técnico en agronegócio 80% de la distancia y 20% presencial pero debido a las características de la formación en el proceso produtivo fruticultura requer una carga de horario mayor presencial aquí tenemos 70% de la distancia y 30% presencial para se trabajar ahí entonces el proceso desde a implantação de viveiros de muda hasta la implantação de pomar a colheita a comercialización de la colheita y eso requer ahí que el alumno vivencie y practica y más y experienci la práctica ¿no? 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 Larissa y ahí en 2022 ¿no? durante la pandemia a gente fue haciendo ejercicios y ahí y trouxemos el diseño en 2021 y a gente comenzó a realizar el ahora en 2022 un curso técnico en zootecnia entonces comenzamos con un curso de gestión entramos en la parte de agricultura con fruticultura ahora a gente entra en la parte de la pecuaria atendiendo a otra cadena importante en el país el curso técnico en zootecnia entonces procura trabajar el proceso de producción y manejo animal y con eso a gente identificó la necesidad aquí de trabajar con 60% de distancia y 40% de presencial entonces es un curso con un volumen mayor de práctica para que el alumno salga con todas las competencias necesarias para la realización del proceso profesional ¿no? 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 Larissa y estamos trabajando ahora nosotros concluimos entonces la análisis del comité del curso técnico en florestas para la oferta de él en 2023 ¿no? ¿no? Es una otra cadena que ha evoluido mucho en nuestro país y tiene una real demanda de profesionales muy cualificados o vimos aquí productor trabajador empresas del sector pesquisadores ¿no? que trouxeram y referendaron ese curso y disseran realmente que es un profesional que está creciendo la demanda de él para trabajar no solo el proceso de producción florestal pero también del manejo donde usted tiene hoy la utilización de floresta para bioenergía para integração laboral pecuario y floresta que es un consorcio de cadenas produtivas hoy muy importantes para se trabajar la sustentabilidad y el retorno de la absorción de carbono para la reutilización de eso entonces el curso va a trabajar todos estos aspectos para que ese profesional pueda salir para el mercado y poder actuar en una de esas características de la cadena produtiva nosotros trabajamos con la oferta de los cursos técnicos priorizando entonces el productor y el trabajador rural como comenté todos los cursos de formación inicial o técnico del Senar son ofrecidos gratuitamente entonces la prioridad es atender el productor y el trabajador rural o colaborador del productor rural el nuestro formato de curso es una oferta que nos denomina dentro de la nomenclatura de la legislación brasileña subsecuente o sea para poder participar no 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 tenemos una propuesta de curso técnico específico para las mujeres pero podemos evoluir para atender esto con una característica específica también tenemos con certeza de formación inicial continuada entonces como estaba comentando es necesario que las personas tengan cumplido el ensino médio brasileño para poder participar del curso técnico del Senar además de esta característica de la prioridad también atendemos el público en general o perfil do nuestro público es mayoritariamente masculino que tiene participado a distribución está en torno de 54 a 55 por ciento siendo masculino y el diferencial de eso siendo las mujeres participando pero tiene aumentado el técnico y agronegócio el volumen de mujeres participando de formación técnica tiene aumentado mucho aquí en la próxima tela mostramos un poco para ustedes entonces del ambiente virtual de aprendizaje nosotros tenemos inclusive Sandra el caso de una productora que comenzó connosco no Senar haciendo formación inicial y continuada ella estaba con pequeñas dificultades de hacer la producción de hortifrú de granjeiros y con las orientaciones dentro de la formación inicial ella conocea un poco más del trabajo del Senar conocea la formación técnica participó del proceso seletivo hoy hace el curso técnico en agronegócio y ya está haciendo modificaciones en su propiedad para ampliar a su producción entonces a gente tiene algunos casos de suceso ya acontecendo en ese sentido aquí un poco sobre el ambiente virtual de aprendizaje a gente tomó cuidado para que él sea acelerable entonces a cantidad de de debates necesaria para acceso a gente pede para que sea lo menor posible para la herramienta que a gente pediu para ser construida ser responsivo también o sea o nuestro aluno acesa en cualquier ferramenta sea en cualquier recurso sea en un computador en un tablet en un smartphone nos tenemos ambientes de chat también tenemos biblioteca tenemos tutores a distancia así como a gente tiene un tutor presencial tenemos los monitores que es una equipe que es disponible para ayudar los alunos sobretudo en las dúvidas técnicas operacionais y a gente tiene una integração entre los sistemas y las ferramentas que están disponibles para aluno entonces ambiente virtual conversa con el sistema que hace control académico que conversa con sistema que faz controle de lanzamiento después de proceso seletivo para acá porque a gente tiene el aluno tendo acceso a partir de un único espacio a todos sistemas operacionais do curso pode passar por gentileza aqui um pouquinho também sobre apresentar para vocês o cuidado no material didático que a gente mencionou lá atrás que é apresentado aos alunos nossas videoaulas por exemplo elas trazem a fala e as videoaulas representan 10% do conteúdo total que está sendo trabalhado com os alunos e essas videoaulas elas trazem aí as falas dos especialistas legitimeando então para o aluno visualizar como se executa um determinado processo produtivo aqui um pouco de uma aula prática dos alunos de um polo de Santa Catarina executando aqui a implantação de mudas de um viveiro dentro de um espaço de aprendizagem prática um pouquinho para vocês sobre os nossos números em termos do como é que o cenário está hoje na execução dos cursos técnicos nós estamos com um total de nove mil mais de nove mil alunos que já obtiveram a qualificação técnica estamos com mais de sete mil alunos então que já alcançaram também a habilitação técnica a obtenção do diploma atualmente participando dos três cursos nós estamos com mais de seis mil alunos e os cento e noventa e três povos né nas avaliações de satisfação nós temos obtidos aí 95% de avaliação positiva dos nossos alunos onde nós avaliamos desde o trabalho do acompanhamento de dos agentes monitores tutores material plataforma né e também dos coordenadores dos polos da equipe no geral aqui aqui um pouquinho para vocês sobre a formação superior que o sistema CNA oferece como eu mencionei lá atrás nós temos uma oferta dentro do sistema CNA Senar que traz aí para as pessoas do campus a oportunidade de se aprofundar de se profissionalizar né então que começa com a formação inicial e continuada passa pela formação técnica e depois para aqueles interessados que quiserem seguir numa graduação um curso superior de tecnologia a faculdade CNA aí já num formato que não é gratuito oferece os cursos quatro cursos superiores de tecnologia atualmente são como eu falei quatro cursos né aí trabalha a gestão do agronegócio e os cursos são totalmente às distâncias gestão ambiental gestão de recursos humanos e processos gerenciais então os cursos aí eles permitem obter um diploma de nível superior para trabalhar dentro do setor agropecuário brasileiro e aí e atuar também em propriedades em empresas mas também em setores de pesquisa e evoluir depois para um bacharelado ou uma pós-graduação estrito senso mestrado doutorado o custo não é muito alto desses cursos procura-se trabalhar com a realidade do produtor e trabalhador rural brasileiro né e existem várias alternativas para eles poderem participar da realização desses cursos com bolsas de estudo inclusive para diferenciado para as pessoas que estão vinculadas ao campo aos sindicatos né e era isso que nós queríamos apresentar e trazer para vocês em termos do trabalho que o cenário vem realizando na formação profissional rural à distância e a gente está aqui à disposição para as dúvidas de vocês agora muito obrigada muitas graças Maria Cristina um gostoso e boníssimas as apresentaciónes antes de passar a 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 que as 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 a comenzar con una pregunta que es bastante pertinente no que es cómo hacen para llegar en las zonas donde no hay servicio de internet ya donde la conectividad es súper importante para poder acceder a estos cursos cómo hacen para llegar a esas zonas y también este cómo hacen para que se interese la población rural en estos cursos si por supuesto en cómo accede cómo acceden las personas a un curso que requiere una conectividad internet en zonas donde la conectividad no es muy buena joia a gente sabe da dificultad de la conexión en el medio rural ella es sí una realidad y es una excelente pregunta porque esto hace parte de nuestra metodología entonces a gente se preocupa en desarrollar los cursos también desarrollar recursos que les possamos acessar offline entonces voy a hablar específicamente aquí los cursos fique a distancia y es una metodología que también es seguida ahí para formación profesional rural de ensino técnico pero nuestros cursos son pensados para acceder en un ambiente virtual de aprendizaje y también disponibilizados arquivos en pdf con el total de contenido de virtual en el curso para que el aluno baixa y pueda estudiar de forma offline y así que tiene una conexión él se puede realizar alguna actividad obligatoria que tiene que ser enviada online para que avance en ese curso entonces esa es una forma de a gente poder trabajar con ese público y entender la su conectividad también y eso vale tanto para los cursos que fueron presentados que son la plataforma de ambiente virtual de aprendizaje como los cursos via whatsapp en que son enviados materiales en pdf que pueden bajar los videos que ya conseguen también acceder en sus galerías entonces son formas de que el mínimo de internet que tenga consigue a veces va a dar a muchos a gente sabe que va a ir a ir a un punto que es aquel punto que está pegando internet próximo para eso baixa o que precisa para estudar después un momento propicio retorno para dar continuidad a los estudos perfeitos perfeitos larissa eh para formación técnica nós também utilizamos aí como eu mencionei o modelo híbrido onde acho que o aluno recebe uma postila impressa também tem acesso ambiente onde ele pode baixar a postila vídeo aula para ir estudando e depois retornar mas uma outra alternativa que nós a procuramos é o polo e ter um laboratório de informática para que o aluno possa no polo ter esse acesso também né se ele não tiver no no seu local na sua residência local de trabalho na sua propriedade ele tem no polo a referência o espaço para poder utilizar aí os equipamentos de acesso perfecto gracias otra pregunta que nos llegan es si un ciudadano de otro país puede acceder a estos cursos que ofrece cenar y que costó tendría para un estudiante no caso aqui dos cursos de formação inicial e continuada acho que maria cristina complementa por favor mas aqui nos cursos de formação inicial e continuada somente são permitido pessoas que possuem cadastro de pessoa física CPF então precisa ter esse cadastro de pessoa física para poder realizar os nossos cursos então a gente precisa realmente que para se matricular tem esse registro nacional sim larissa é realmente é o cenar tem aí na sua finalidade atender o produtor o trabalhador rural brasileiro então a tanto na formação inicial quanto para formação técnica é necessário ser um brasileiro nato na rua naturalizado brasileiro para poder participar é e mi portugueses es bastante 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 precario pero voy a intentar hacerla este dice o greso do programa de aprendizaje en fic tendría alguna preferencia para continuar itinerario formativo para matricula nos técnicos ah ah boa tarde ainda não temos essa previsão no formato de entrada dos alunos estamos temos trabalhado nisso né para evoluir e alcançar esse é esse isso aí é um bom desafio tá para alcançar essa perspectiva né de possibilitar aí uma um itinerário formativo a partir de uma formação inicial bom bom no muito obrigado e antes de concluir agradecerle a a os ponentes agradecerle a os participantes foi uma excelente reunião só como último pedido vamos a lançar uma encosta que está em español pero se Mariana me ajuda a traduzirla só tem três perguntas na qual a primeira pergunta a ver se é a primeira vez que participa de uma conferência de OITES Interfor a segunda trata de calificar esta videoconferência e a terceira de como se enterou deste evento e bueno uma vez que que a concluir já podemos ir cerrando a sesión agradecerles Maria Cristina Larissa por o tempo ha sido um gosto a Cecília por o apoio a Carolina e a Mariana na interpretação e bueno espero que nos veamos pronto Obrigada em nome do Senar agradecemos essa oportunidade de compartilhar e trazer um pouco das experiências de execução da formação profissional para o campo no Brasil muito obrigado 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 todos os participantes e nos vemos na próxima ponência recordem que todos os materiales serão enviados via mail muitas graças no Brasil e nos vemos no Brasil não não Gracias por ver el video.